hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente se acaba de dar un nuevo reporte desde la zona de la palma en españa donde los especialistas y los expertos mencionan que la erupción del volcán cumbre vieja entra en fase de estabilidad pero empeorará la calidad del aire es lo que afirman los especialistas el día de hoy es así entonces que la erupción volcánica en cumbre vieja ha entrado en una fase de estabilidad lo que ayudaría a no incrementar los daños ya causados según aprecian los científicos que no obstante advierten de que en las próximas horas se puede producir un empeoramiento en la calidad del aire asimismo también se remarca que el director técnico del plan de emergencia volcánica de canarias de volca miguel ángel morcuende ha afirmado este miércoles tras la reunión del comité que no obstante hay que mantener la máxima prudencia posible porque la realidad del volcán es cambiante pero ha insistido en que si se mantiene esta constante de estabilidad es bueno para todos sin embargo es probable que con el movimiento del viento rolando a otras posiciones en las próximas horas se genere un problema de partículas en suspensión que empeore la calidad del aire en la isla ante lo que la directora en canarias del instituto geográfico nacional maría jose blanco señaló que hasta ahora se han registrado concentraciones altas de micropartículas en la zona de la palma en españa finalmente se menciona que pese a todo el final de la actividad volcánica en la cumbre vieja de la palma no está cerca la sismicidad registrada durante los últimos días en la isla las mediciones de los gases emitidos por el volcán y los análisis de las deformaciones del terreno apuntan que la erupción está en una fase madura por lo que hay que prepararse para echar bastantes días según explicaron este martes los portavoces del plan de emergencia volcánica de canarias p volca muy bien entonces esta es la realidad actual que se está viviendo en la zona del volcán cumbre vieja en españa se menciona entonces que hay una ligera estabilidad de la erupción del volcán pero estaría en los próximos días empeorando la calidad del aire es lo que afirman los expertos por ahora se pide máxima prudencia no se puede decir que ya acabó la erupción del volcán porque efectivamente los expertos mencionan que el volcán cumbre vieja se encuentra en una fase madura de erupción por lo que todavía hay más días en las cuales se seguirá registrando fuerte actividad volcánica en esta zona cuídense bastante estaremos en plena información en los próximos vídeos nos vemos